El caso particular de Catamarca, y de acuerdo al proyecto que fue elaborado por la provincia, se financia un monto aproximado a los 100 millones de dólares. Carolina es la representante del Ministerio de Economía de la Nación, es a través del Ministerio de Economía y luego a partir de ello de la Secretaría de Energía de la Nación y siguiendo la escala hacia abajo, el Comité de Administración del Fondo Fiduciario que presido y quien me acompaña es uno de los vocales, representante de la provincia de Santiago del Estero, el doctor Dante Hernández, y en forma virtual nos están viendo los otros dos vocales, el ingeniero Jorge Gibergia y el ingeniero Walter Ramírez, provincias de Salta y Chaco respectivamente. La obra que vamos a licitar es una obra de tremenda envergadura para la provincia. Es el final del correlato de una historia de 30 años casi, en el 2025 se va a cumplir 30 años, en donde el vínculo entre la línea que abastecía a Minera Lumbrera puede interconectarse al sistema público en alta tensión que abastece todas las localidades del oeste catamarqueño. Esta es una historia que ha tenido idas y vueltas y que contaba anoche o antenoche, a partir de la caída de las torres que ocurrieron allá por el 2015 o el 2016, surge la idea de interconectar a Lumbrera con Belén. A partir de entonces la provincia comienza el proceso de elaboración del proyecto, lo presenta al Consejo Federal de Energía Eléctrica, y a partir de ahí esa obra es priorizada por los organismos de financiamiento, ya que la consideran como una obra que cumple con todos los requisitos que los bancos internacionales exigían para que la obra sea financiada. Esto era, resolvía la reducción de generación térmica a partir de fuentes hidrocarburíferas, le daba al sistema una ampliación para poder incorporar energías renovables, fundamentalmente en la zona del campo del Arenal, una zona de alta radiación solar. Tiene un impacto sobre las comunidades, ya que le da garantía de abastecimiento al sistema. Cualquier inconveniente que sucedía en los dos abastecimientos radiales, no podía ser abastecido por el otro. Los ingenieros llamamos condición N-1, es decir, no tenemos ninguna nueva alternativa de abastecimiento al oeste cuando no está la interconexión. Con la interconexión vamos a vencer esa condición N-1 y vamos a poder abastecer de cualquiera de las dos fuentes, tanto de la lumbrera como de la línea pública que abastece la localidad del oeste. Tiene además un impacto sobre las economías regionales, porque al darle esta garantía de abastecimiento vamos a poder tener mejores sistemas de riego, mejores bombeos, podemos generar nuevos emprendimientos industriales, ya con la oferta de potencia adecuada para cada uno de estos emprendimientos. Es decir, una multiplicidad de factores que le dieron a la obra de Catamarca la selección por parte de los bancos internacionales. Se habla a veces de revolución productiva, pero si no está la infraestructura que acompaña la revolución productiva, es en vano quererla proponer. La infraestructura tiene que ser la necesaria para todo lo que tenemos de potencial. Nosotros tenemos el orgullo de tener aquí el litio, el cobre, o sea, prácticamente la mayoría de los componentes que tienen que ver con la electromovilidad, con lo que viene, pero nos faltaba la energía para poder llegar a esos lugares. Recién me dio una buena noticia, Alberto, que se va a licitar el estudio y proyecto de la energía que va a llegar a Antofagasta a la sierra, desde Salta, desde Cobos a Antofagasta. Y si hoy hay minoría en explotación en litio, en los próximos 5, 7 años va a haber 10 veces más. Y cada proyecto que produce alrededor de 50.000 tonladas de carbonato de litio necesita de 50, 60, 70 megavatios, depende cómo sea el tratamiento de ese litio. Entonces, en los próximos 5, 7 años se va a necesitar un poquito más de 600 megavatios en la región de Antofagasta. Por lo tanto, la energía es la clave, porque si no hay energía tampoco puede haber explotación. Y teníamos tremendas superficies, como decía recién Alberto, para recibir y producir energía fotovoltaica, pero no tenemos la línea de dónde descargarlo. Ahora, en poco tiempo la vamos a tener, porque es esta línea que hablaba Alberto, que en el 2025 vamos a poder hacer uso con mejor y mayor disponibilidad. Es un momento que no es fácil, auguro de que haya las ofertas que estamos viendo aquí. Pero en cada momento que no es fácil como este que estamos viviendo por los problemas con la economía y todo lo demás, nosotros visualizamos grandes oportunidades en Catamarca. Grandes oportunidades porque tenemos la materia prima para producir esas grandes oportunidades, porque pensamos de una manera diferente, queremos que ese desarrollo para agregarle labones a la cadena de producción se logren en Catamarca. Que las industrias que le den más valor a la materia prima o los minerales primarios, estén en Catamarca o estén en la región. Por eso también valoramos la mesa del litio. Y vamos a seguir en este camino. Vuelvo a agradecer a los funcionarios nacionales que hoy tenemos presentes en el Gobierno Nacional, que tienen que ver con los objetivos estratégicos de la provincia, tienen que ver con el turismo, tienen que ver con la minería, tienen que ver con la energía. Y a seguir en este camino, a seguir en este camino porque tenemos desafíos de hacer mucho más. Y vuelvo a repetir, bienvenido a las entidades financieras que son las que van a poder hacer posible. Y el recupero está asegurado porque el consumo también está asegurado y la demanda es sostenida y hay que abastecerla.